que ya estamos no hello hola muy buenas cómo estáis bueno yo como siempre que salgo a través de facebook cuando me fío mucho me voy a buscar como estáis hermosos aquí ando ya me veo igual como estáis bueno os comento vamos a ir presentando unos libros estos días en este caso mañana jueves hablamos con el autor y escritor y editor tan conocido para todos vosotros y buen amigo de la casa oscar fábrica calahorro viene de nuevo a contarnos como insólitos lloramos al nacer porque venimos a este inmenso escenario de de mentes william sex pero bueno se ha marcado aquí una pedazo de obra oscar pues de personas interesantes digamos que bueno aquí está la dedicatoria de oscar yo también como estoy ahí está bueno el caso es que como insólitos personas seres insólitos los condenados el ciclista que dijo no al racismo el fraude es un arte a lo bonzo marjorie voy a tener que morir un papá limite el hombre que quiso matar al naden la princesa que la bú bueno en fin y así unos cuantos y unos cuantos más personajes especiales el hacha contra la del col el hombre que puede cambiar la historia mones volveído lo del ajedrez a vagabundo bueno pues un libro que podéis encontrar en cuente blanco y por los costes que lleva y que conlleva pues es bajo pedido vale pero lo tenéis en la página de oscar fábrica de calahorro y también hay en guante blanco aparte de en amazon pero aquí bueno pues os lo van a mandar por 15 con algo que es lo que pague yo recuerdo 15 con algo en este caso porque este no me lo ha podido mandar los cabal y me ha mandado otros que las enseñaré está bien lo que comprarle porque ya os digo que es una edición especial de éstas que os aconsejo que tengáis en vuestro en vuestro en vuestra biblioteca por decirlo de alguna manera vamos a ver un poquito la introducción en cierta ocasión el cómico romano Terencio que imagino que conoceréis todos dijo lo siguiente soy hombre y por lo tanto nada que sea humano me resulta extraño en pocas palabras explicó un poco mi forma de entender al otro y a los otros a ustedes incluso a aquellos aunque en honor a la sinceridad ya puestos a ir de rollo cultureta de chichinabo amante de las frases de azucarillos mi posición al respecto de eso que llamamos ser humano oscila entre esto que comentaba el bueno de Terencio y aquel notable axioma del gran Jean Paul Sastre el infierno son los demás eso sí pensándolo bien tampoco hay contradicción bueno y sigue no la introducción ya leeremos ya leeremos alguna cosita para para el podcast mañana mañana hablamos con él entrevista tanto para ivox como para youtube y y ahí andaremos ahí andaremos vale venga más cositas que nos ha mandado buscar estos se han venido para presentación antonio arroyo y julio corral reencuentro con los chatte bueno yo creo que ya os he contado mi experiencia de los chatte en alguna ocasión si alguno no se la sabe ya os la puedo volver a contar unos dicen que tiene mucho misterio otros dicen que está un poco exagerado bueno vamos a ver que nos cuentan las frases o chatte es posiblemente el lugar más misterioso de españa desde hace décadas se repiten los testimonios sobre apariciones luces extrañas y todo tipo de fenómenos paranormales en este trabajo los autores profundizan en su historia y sus leyendas como ya hicieron en 2008 con su primer libro destapando una visión sobre el chatte inédita documentada y sin pelos en la lengua bueno yo tengo mi propia experiencia con los chatte pero bueno como no sé si voy a poder que lo tengo que mover a hablar con ellos o con alguno de los dos pues de momento lo dejamos aquí para presentarlo de los próximos días como dios manda bueno tenemos aquí un libro que tiene muy buena pinta viaje al centro del misterio marta en mi hijo se luis hermida la parte portada más guapa estimado lector lo que ahora tienes en tus manos no es un relato de ficción lleno de fantasía sino más bien todo lo contrario un relato tan real como cualquier otra cosa que nos rodea se trata de una obra llena de pasión por aquello que nos envuelve lo misterioso aunque en ocasiones sea ignoto algo que desde la más tierna infancia ha movido e inquietado a sus errores y continúan bueno tiene aquí en el medio un buen taquito de fotos originales que son una pasada sobre misterios mirad que fotos más chulas bueno pues es muy interesante muy interesante este libreto a ver si le he hecho un rato me lo leo y tendré que hablar con guante blanco porque veo que aquí hay más en estos dos langa para que me vayan llegando más colecciones es conexión anómalas edición guante blanco también vale gente están haciendo un trabajo tremendo tremendo hacerme caso y llegamos bueno pues a algo que ya os sonará conocéis a félix ruiz herrera pero también conoceréis que ha sabido ya más veces en corto milenio nuestro querido amigo pablo vergel vale ovni mitología de una emergencia bueno ya sabéis pablo vergel está rehabilitando libros incunables más antiguos bueno pues si alguno no se acuerda hay de tenis y por aquí está el compio feliz ruiz vale que es como una versión de de carlos largo más bajito pero son muy parecidos en cualquier caso bromas aparte tiene muy buena pinta las profecías del modman bueno hablan sobre un montón de cositas relacionadas con el mundo ovni muy interesante porque no creo que pablo vergel se meta en una historia de estas y la historia no merece la pena fijaos que introducción parecía humano pero había algo anormal en él y entonces soy la voz la misma voz que había oído dos noches antes me dijo no tengas miedo mi nombre es indico luego me dijo en un sitio de este tamaño en un sitio de este tamaño en ecuador trescientas perdón trescientas trescientas personas morirán espérame volveré nos veremos en su momento y se fue modman la última profecía de la película del director Mark Pellington 2002 bueno pues estos cuatro libros han llegado hablaremos con con oscar mañana mañana si mañana no es jueves joven como estoy homo insólitus liderazo de verdad trabajazo de guante blanco colección no ficción pero bueno todo lo que hace oscar está siempre bien hecho lo único bueno de la ley seca el jazz de verdad que no hace nada que estén al oscar vale venga pues hablaremos hablaremos esta semana quien anda por ahí jorge eeeeh vale creo que tú y yo tenemos un libro pendiente amigo voy a tener que comprármelo al final bueno a ver si me pongo a currar que creo que empezaré en un trabajo nuevo que he comprado el de oscar y me tengo que comprar el tuyo también a ver ese napoleón como anda y eeeh si 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 libros buenos tío libros buenos ya te digo que que tenemos que volver a hablar por cierto de de si lo diré de de napoleón no se donde he visto yo recientemente no recuerdo me acordé mucho de ti hablando de jorge barroso amigos tenéis que echar un vistazo a al libro de napoleón que tiene bueno como era el título por menos que no me acuerdo exactamente sobre el tema de la pirámide ahora por menos ahí anda por fin no sé dónde he leído yo recientemente y no tiene nada que ver esta vez bueno no sé si lo escuché creo que fue en una entrevista que le hacen a a javier sierra recientemente en el canal de aldo linares de youtube y es que vuelva a decirlo de de lo de napoleón y la pirámide yo creo que tendríamos que abrir un debate sobre ese tema sobre si napoleón de verdad estuvo hay el sueño oriental de napoleón eso es perdona macho claro como no me lo has mandado es lo que pasa con una dedicatoria super guapa que luego se me olvida que tenemos que hablar tenemos que hablar así búscame un hueco si puedes esta semana o la que viene antes de que me ponga a trabajar que no sé cuándo va a ser porque me gustaría que veas si te parece hablamos un debate sin ya extendernos sobre el libro como hicimos cuando lo presentamos me gustaría que nos centráramos si te parece bien a ti vale pues no cuando tú me digas cuando tú me digas mañana bueno mañana hablo con oscar el viernes el sábado el domingo bueno el domingo por la tarde no puedo porque llevo es que mi hijo como juega ya en categorías altas tío un domingo a las 8 de la tarde qué cojones poner un domingo a las 8 ahí para que vayamos a pasar frío el caso pero el sábado creo que puedo por la tarde sin problema mañana el viernes a partir de las 7 y media también y me gustaría y si no la semana que viene cuando tú quieras que nos centremos solamente en porque la polémica de napoleón porque no solamente es javier no hay mucha gente que mantiene que napoleón estuvo en la pirámide avísame cuando puede si le echo yo un vistazo o buscamos algo de documentación no me pasas algo de documentación que yo pueda testear para tenerla preparada y lo porque como lo grabaremos para ivox y para youtube para que lo podamos compartir en pantalla y puedan ver de lo que hablamos aunque ahora ya estamos editando las entrevistas un poquito mejor haciendo más cosas y bueno estamos metiendo pues tengo su tengo dos pantallas de luz blanca es de día y aún así no hay mucha luz bueno estamos editando ya los vídeos que voy a hoy subir el de fernando fernández día de la atlántida encontrada que es un temazo como encontrado vamos según según él ha pegado un pelotazo mundial lo que pasa es que claro como no es extranjero pues no se lo van a reconocer la atlántida y tartesos en huelva el librazo que bueno yo este sábado ya subí el programa y la entrevista lo subiré el video editado esta tarde en cualquier caso me gustaría tenerlo y que nos centráramos en eso no en napoleón y la pirámide a ver si podemos desmentirlo de alguna... vamos de una vez por todas o dejándole claro a la gente que no todo es lo que le cuentan da igual la fama que tenga la persona mira que yo a Javier Sierra le tengo un cariño especial creo que me parece con Jesús Callejo los dos mejores contadores de historias que tenemos en España ahora mismo por el cariño con el que cuentan las cosas pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con el 100% de lo que dicen bueno con Jesús Callejo la verdad es que estoy de acuerdo siempre en este caso tú me demostraste de alguna manera que Napoleón no estuvo en la pirámide o más bien que no había nada que lo demostrase pues ahí es donde quiero que incidamos si te parece bien vale me dices me dices en estos días y hacemos algo ahí guapo ahí en un ratito en YouTube y poco más gente como en solitus pues recordaros que hablaremos con Oscar para el podcast que saldrá este sábado que viene saldrá en YouTube también como siempre con algo exclusivo que os buscaré y os editaremos para que podáis ver de todas maneras hablando de Oscar yo creo que hay pocas personas en este país que tengan la capacidad de Oscar y si no aquí está Jorge para decirme si llevo o no llevo razón para tocar los cojones al personal con mucho respeto y mucha educación bueno a ver si se anima a mandarme los libros que me tiene que mandar porque el de María Magdalena no me lo llevo a mandar y el de creo que el último el de las albóndigas y las religiones creo que y tampoco pero bueno tengo aquí el de pongamos que hablo de Jesús o si me lo manda, es que ya tengo un lío gente bueno en cualquier caso echar un vistazo a los libros de Oscar y veréis que lo vais a pasar muy bien y si no hay un montón de entrevistas aquí en Mestia 51 en cualquier en Tempus Fuji y ahí está con Jorge y compañía haciendo un montón de programas de radio y lo vais a pasar teta sobre todo por la realidad con la que cuenta las cosas porque hay muchos personajes, hay muchos grandes escritores que no voy a mencionar pero bueno de la talla máxima que pueda haber en este país algunos de los que veis en el National creo que el National Geográfico el Canalista y uno de estos que tienen si, si, el de Dios se ha vuelto yo es que no sé si el de Dios se ha vuelto o me lo mandó es que no lo encuentro o sea yo creo que ese tampoco me lo mandó si es que dice que me envía cosas y luego se pierden por el camino o sea yo creo que se lo olvida me dijo el otro día insiste y me digo pero como te voy a insistir yo te, bueno es que con el de María Magdalena se lo pedí como 30 veces y al final me quedaré sin él porque no me puedo comprar tantos libros me he comprado este porque, porque bueno, porque es una edición especial y me compraré el tuyo por colaborar con la causa y poco más porque no puedo si no sería una ruina bueno a lo que iba, ya no se que estaba diciendo joder, me he ido joder, me he ido que estaba diciendo gente bueno, no me enrollo Tempus Fuji, Oscar Fabriaga Carahorro con Jorge Barroso y compañía estará aquel por ahí también y vais a disfrutar de verdades como puños y sobre todo con el arte como dice las cosas bueno pues os decía que en este país hay mucho famoso relacionado con el mundo del misterio de la ciencia que ha participado en los mejores programas que se han dado en España tanto de radio como de televisión y resulta que luego a la hora de escribir los libros pues os cuentan las cosas para que los compréis y no para que aprendáis y lo digo porque bueno tampoco voy a dar mucho más detalle pero hay muchas veces que como pasa en este caso que hablaremos con Jorge del tema de si sobre el tema de por ejemplo de Napoleón y como grandes personajes de no ya solo de España sino del mundo dicen que Napoleón estuvo en la pirámide bueno pues creo que no, que no fue así o por lo menos que no se puede demostrar como para decir que estuvo pues eso pasa con un montón de de grandes libros y grandes documentales que os cuentan unas cosas y al final es como la televisión el truco de la televisión de darle forma y misterio e interés a un asunto que podría tener mucho menos y como lo dicen pues contando una verdad a medias y en este caso pues yo creo que es un buen ejemplo el de Napoleón como decía Jorge en la entrevista que hicimos sobre el libro creo que fue el año pasado en la presentación del libro creo que fue uno de los últimos programas de la temporada 4 creo que dejamos claro que no no había ninguna sola prueba que dijera que Napoleón había pasado una noche ahí y menos aún que saliera trastornado o cambiado o transformado eso no quita que los que van a la pirámide sufran de determinadas sensaciones y cambios de actitud eso sí que lo sé por gente que ha estado allí hay gente que lo soporta y gente que no pero bueno eso pasa con un montón de cosas no me acuerdo como se llamaba por aquella época del renacimiento y demás en la ciudad de Florencia si no recuerdo mal se daba una extraña enfermedad por la grandiosidad de la cultura y de las cosas que hay allí cuadros, esculturas, lugares bueno, creo que el ser humano es capaz de somatizar para lo bueno y para lo malo así que ahí queda no os creáis todo lo que os dicen no os creáis ni la mitad de lo que os cuentan y de lo que veáis la mitad de la mitad un fuerte abrazo gracias Jorge por asomarte por esta breve charla dame un toque, dame un toque o déjame por whatsapp o por mi señor por donde te dé la gana tú tienes libertad para hacer absolutamente con mi perfil lo que te salga el ojete cuéntame cuando quieres que charlemos si preparamos esa charla sobre Napoleón y si estuvo realmente o no estuvo en la pirámide lo ponemos en contexto como fue llegar allí y como fue marcharse porque estar estuvo allí, en Egipto otra cosa es que pasara una noche de, como dirían ahora de canutos ahí pegándose la fiesta en la pirámide haciéndose un viaje chamanista bueno, venga, pues lo dejamos ahí fuerte abrazo, seguimos trabajando hablamos pronto fuerte abrazo a la gente de Guante Blanco Círculo Rojo y a todos los que colaboráis en este tipo de cuestiones también, también, también venga, hablamos pronto gente fuertísimo abrazo hasta luego Jorge de luego no te olvides de decirme cuándo podemos hacerlo, ¿vale? a ver si lo podemos dejar hecho antes del veinti... y... que ya la semana que viene es navidades venga, pues así lo dejamos hecho antes y lo subimos para navidades abrazote e... y... 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 y...